Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal Ya hemos empezado la season numero 2 de GPLI Tal cual como llegamos a rank 10 en la pasada Tengo planeado intentar llegar a rank 10 en la segunda y en todas las que puedan Tengo ciertas metas dentro de las cuales es llegar a rank 10 Ojalá mas rapido que la ultima vez Y estar por lo menos una vez en el ranking de Pokemon Go que esta en la pagina La otra vez no pudimos estar por muy poquito Quiero esta vez si o si salir, esas son mis metas Y ahora tengo un par de combates con un equipo que me sugirió un amigo He estado ocupando bastante ese equipo la verdad Pero este me ha estado dando bastante buenos resultados Así que sin más demora vamos a ver como nos va con este trio Empezamos el primer combate de este set Y pues contra otro rank 10 de la temporada pasada ya que tiene la ropita de Steven Empezamos Wishers contra Altaria Esto es un match bastante bueno siempre y cuando le agarremos el bait Porque si el nos engaña y nos tira pues el Ventisca estamos fritos Le tiramos el primer ataque cargado Aquí el tiene energía suficiente para el Ventisca Pero yo no le voy a comprar nada, no voy a escudar Y me tiró la bomba fango, me quería engañar Así que perfecto Aquí lo único que tengo que hacer es escudar esto Que posiblemente sea una Ventisca Y farmearlo Es una Ventisca, se queda sin energía El cambia a Regi y va a cambiar Pero dije no, lo que voy a hacer es tirar un ataque cargado Hacerle un poco más de daño Cargar energía en Altaria Y absorber el daño que me tire ese Regi Steel Porque lo puedo aguantar sin problemas Sinceramente Así que Fuego Resplandor se gasta la energía Y ahora si cambio a nuestro querido amigo el Stunfisk El máquina Es una bestia el Stunfisk La verdad que quiere que le diga Le tiro un ataque Ya queda a nada aquí No necesito escudar Stunfisk es bastante tanquecito No le voy a negar Lo paramos de pecho Esa onda certera Farmeo un poquito extra Y le tiro el ataque Y así tengo energía para lo que venga Especialmente si vuelve ese Wishcash Aquí vamos a ver Que es lo que vuelve Aún tiene dos escudos Vuelve su Wishcash Nosotros vamos a cargar antes Por esa pequeña energía que teníamos Guardada del Regi Steel Le gasta su primer escudo Yo cambio a la Altaria Y aquí El cambia a su Haunter Perfecto No pasa nada Le tiramos el ataque cargado Gasta su último escudo Me quiere farmear Y mi Altaria Tiene buenos y ves Así que llegamos a un segundo ataque cargado Perfecto Ningún problema ataque aéreo Y aquí viene su Wishcash Y se rinde La verdad que no había diferencia Si se rendía o no Tenía un Meganium atrás Pero De todas maneras Ya había perdido O sea Tenía un Con nada de vida Yo tenía al Stunfisk Al Meganium Se entiende Pero ese es el team Ese es el team Va bastante bien O a mi me va bastante bien Por lo menos Empezamos el segundo combate Altaria de nuevo de lead Contra Sumerrill Perdemos el lead No importa Voy tiro a mi Stunfisk Y no cambia Mi oponente no cambia Así que digo No tiene un planta atrás No tiene un planta atrás Probablemente tenga Reggie Y algo también débil A nuestro Pescadini Aquí tiramos Dos chispazos Antes de que él nos tire Un solo ataque Le quitamos la mitad de la vida Y le gastamos un escudo Aquí obviamente Yo voy a escudar Perfecto Ahora ambos tenemos Un solo escudo Y Él llega obviamente Primero al ataque Pero Me di cuenta De que ya casi teníamos Un ataque cargado Así que dije Voy a alcanzar a tirarle este Gastarle su último escudo Y voy a llegar antes Al ataque que él Y fue justo 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 Porque él ya tenía la energía Le tiramos el chispazo Le matamos a la Sumerrill Viene un Haunter Y digo Puede ser Que tenga Reggie Steel Además atrás Y mi Stunfisk Destruya todo su equipo Y Si Tenía a Reggie Steel detrás Y mi Stunfisk Con nada de vida Alcanza a tirarle Otra bomba fango Metralleteando Porque spamea como loco Ahora cae el Stunfisk Has hecho todo el labor del mundo Stunfisk Eres un Crack Y aquí lo que hago Es simplemente tirar al Altaria Para que absorba toda la energía Que tiene ese Reggie Steel O sea Que tire un cargado Y que absorba los cargados Del Reggie Steel Venga meganium Terremoto O planta feroz Y ya está Porque va a tener muy poca vida Le tiramos el ataque aéreo Como dije Quiero hacerle daño Y ahora va a pasar tal cual Como dije Queda en rojito Cambio al meganium Un planta feroz Es suficiente Pero antes de que lo tire Mi oponente se rinde Nada, nada, nada Mal sinceramente El poder de Stunfisk Con el meta que hay A veces es Es descontrolable Hay que tener cuidado Con los plantas Eso sí Mucho, mucho cuidado Pero de todas maneras A mí me gusta mucho El Stunfisk Vamos con el tercer combate Empezamos Altaria contra Shiftry Buen lead Buen lead para nosotros 100% buen lead Aquí pues Nos va a tirar El ataque cargado Que es un juego sucio Vale, no pasa absolutamente nada Y ahora cambia a Sumarill Yo cambio lo más rápido posible A mis Stunfisk A ver La verdad es que tiré El Stunfisk Para que no se encontrara Con el Shiftry Pero quizá haber tirado Un meganium También era buena idea Eso es lo que pienso Aquí voy a tener que escudarle El rayo hielo No pasa nada Y vamos a cargar Muy rápido Ustedes ya saben Lo rápido que llegar A la Stunfisk Le tiramos Nuestro segundo chispazo Ya Y él lo deja pasar Ya tiene la mitad de vida Pensaba que iba a poder llegar A otro antes que él Pero no fue así Aquí escudo Porque con la energía Porque con la energía que tengo Sé que voy a poder llegar A este y a otro Antes que él En teoría Como lo hicimos La vez pasada Así que tiramos el primer chispazo Y aquí debería llegar Antes Y no alcancé Me faltó uno De energía No importa Estamos bien ¿Por qué? Porque tenemos a Meganium Y podemos venir A farmear un poquito ¿Vale? Un rayo hielo Lo podemos comer sin problemas Él cambia A Registeel Y lo encontré Súper extraño Que cambiara a Registeel Porque no iba a poder farmear Me iba a tirar un rayo hielo Igual Así que le tiré el terremoto Y aquí digo Me puedo comer un ataque Del Registeel No pasa nada Mientras tenga la Altaria detrás Puedo hacer bastante daño Aquí cargo un poquito extra Y le tiro el Plantaperos ¿Por qué cargo un poquito extra? Porque tengo que matar A la Sumarill todavía Así que Vamos a esperar A ver que viene Viene el Shifter Yo cambio rápidamente a la Altaria Que lo había dejado Con un ataque de cargado atrás Así que vamos a One-shotear a este Shifter No pasa nada Y ahora viene El Azumarill Que me tiene que tirar El ataque de cargado Si no lo íbamos a matar Con el ataque aéreo Y gracias a que dejé Energía guardadita A mi Meganium Llegamos antes Pero en verdad No fue necesario Bastante bien No fue en este set ¿Qué quieren que les diga? Me dio bastante bien En esta temporada Yo creo que Si seguimos así Podemos lograrlo Aunque es muy temprano Es muy, muy temprano Tengo que pasar La Ultra Que la Ultra Es mi liga más débil Sinceramente Después de la Ultra Puedo decir Si vamos a llegar o no Por ahora hay que construir Construir Estamos recién empezando La temporada número 2 Empezamos el cuarto combate De este set de 5 Altaria contra Saberai Ok Este es un match Más o menos neutro Depende de como se juegue Puede ganar uno Puede ganar el otro Aquí Yo digo Esto no es una joya de luz Es un juego sucio No pasa nada Y lo aguantamos Bastante bien Solo que podemos comernos Uno no más Él tiene que escudarse o sí Porque si no Después lo vamos a farmear Y sería malísimo para él Él nos va a tirar el ataque cargado Antes que nosotros Yo lo voy a escudar Y ahora le voy a tirar Un ataque cargado Que es la idea Para que gaste sus dos escudos O se muera Aquí voy con el ataque aéreo Voy a ver si va a escudar O va a dejarse perder el lead Se deja morir Y vamos a ver que tiene atrás Es un Altaria Aquí Me dejo morir Le hago la mayor cantidad de daño que pueda Y venimos con mi pescadito Asesino El lenguado asesino ¿Por qué? Porque el lenguado asesino No le hace nada En el ataque aéreo Nada Tiren el dragón El dragón es más efectivo Y hace bastante daño Así que voy Rapidamente con mi pescadini Asesino Ya le tiramos otro chispazo Es que me encanta Como carga este pescadito Y él va a tirarnos El ataque antes Y yo digo Mira, ¿saben qué? Lo voy a escudar Y lo voy a farmear Y aquí viene el pulso dragón Quizá me estaba veiteando En la primera Aquí me arrejeé Pero lo alcanzo a farmear Y tengo una energía tremenda Y su último Pokémon Es Azumarill Por eso me gusta este pescadito Porque está listo para asesinar Va el primer chispazo Va el segundo chispazo Y ustedes ya saben Qué tengo detrás ¿No es cierto? Mega New Así que Esto es un GG prácticamente Pero Bien hecho a mi oponente Por no rendirse Y Luchar hasta el final Vamos con la quinta pelea De este set Y partimos Altaria Contra Shiftry Otro buen lead La verdad es que tuve bastante buen lead ¿Qué quieren que les diga? Y aquí vamos Súper bien Vamos a hacer la misma estrategia de antes El primero Nos lo comemos No pasa nada Le tiramos el ataque Y esperamos a ver Si cambia o no Hay gente que juega esta batalla Y el Shiftry No lo cambia Porque Shiftry golpea fuerte Pues él decide quedarse Y yo aquí Casi llego al segundo ataque Tengo que escudar Si o si Y era una hoja aguda Me veitió Podría haberlo aguantado Ahora le tiro yo Mi ataque cargado Y digo Escuda o no escuda Escuda porque cargo mucho Efectivamente No quiere malgastar La energía del juego sucio Yo no voy a escudar Aquí me da igual Voy a venir con mi Meganium A farmear A ese Shiftry Sin embargo Shiftry carga tan rápido Que me alcanza a tirar un ataque Pero solo tiro 3 Así que es Una hoja aguda Lo aguantamos de pechito Y tenemos un escudo Y energía Aquí viene Ferroton Y al ver Ferroton Que no es el mejor camper Para Meganium Porque el terremoto Lo hace la mitad de la vida Digo Atrás tiene o una Sumarill O un Whiskash O algo débil la planta Así que voy a escudar A mi Meganium Me va a pasar nada Farme un poquito extra Solamente un ataque básico más Tiro el terremoto Para no arriesgarme Se muere Y su último Pokémon Es ya saben Un Azumarill Así que aquí Lo único que tengo que hacer Es tirar la planta feroz Dejar que gaste su energía En mi En Meganium Que se muera Y luego Mi Stamphys El pescadito asesino Puede cargar rapidísimo Y tirar el chispazo Y matarlo Que en este caso Ni siquiera tira el chispazo Porque Aunque carga al mismo tiempo Da la impresión De que uno carga un poquito después Pero bueno Bomba fango GG Incluí una extra Para que vean Que a veces El equipo no es invencible Siempre me dicen Solo muestra las que ganas Bueno es que en verdad Gané casi todas con este equipo Pero aquí hay una que perdí Y quiero Pues ver Revisarla Aquí partimos Altaria Contra Deoxys Que en teoría Con dos escudos Es un buen match Para mi Vale Así que Excepto cuando tiene Psychobus En fin El cambio Y me tiré a Psychobus El cambio a Azumarill Y por ahora Yo decía Está todo bien Está todo bien O sea Dino a Azumarill Yo me voy a comer esto Rayo Hielo No pasa nada Me lo como con patatas Lo aguanta Meganium estanque Así que vamos a tirar El primer planta feroz Que no debería matarlo Debería dejarlo Farmeable Y él Alcanza a tirarme un ataque Y ese fue El problema Alcanzó a tirarme un ataque Los niveles de esa cosa Deben ser tremendos Porque no se alcanzó a morir Y ahora viene su Altaria Y me ataca Lo que tenía que haber hecho Era dejar morir al Meganium De bajar morir al Meganium Porque Lo único que hice fue Darle energía a esa Altaria O sea Debiar me dejaba morir Y dos escudos Contra dos escudos Ahora tiré mi Altaria Y ese fue mi error ¿Por qué tiré la Altaria? No lo sé Tenía que haber tirado A pues El Stunfish Que le hiciera daño Y cuando le quedara poco de vida Volver con la Altaria A farmearlo No sé por qué tiré la Altaria Sinceramente Mala idea Mala idea Mala idea Pero bueno Ahora tenemos el Stunfish Y dije voy a intentar jugar esto De alguna manera De alguna manera Voy a intentar jugarlo Le escudo el Pulso Dragón Le adiviné el ataque Perfecto Yo voy a cargar muy rápido Y voy a cargar el segundo ataque Antes de que él nos tire un Pulso Dragón Así que no pasa nada Él está en rojito Y digo voy a llegar Voy a llegar Quiero tirar a mi Meganium Para que absorba el ataque cargado De ese Altaria Pero no No me salió No me salió Así que morimos Viene su Deoxys Y quizá no me mate con el ataque Pero me va a dejar a nada Psycho ataque Y me deja absolutamente nada Digo quiero farmearlo Pero no puedo Porque tiene otro Psycho ataque Ese Deoxys Y pues GG Lo importante Y por qué muestra esta partida Es porque Todos los equipos son vencibles ¿Vale? Todos los No hay un equipo invencible Lo importante es saber Cómo ocupar el equipo Y yo aquí pues Lo ocupé mal Debía haber leído un poco más Y haber dicho Mira Meganium ya dejó Con nada de vida A ese A su marril ¿Por qué escudarlo de nuevo? Yo quería la ventaja De cambio Eso sí Obviamente para ver Qué es lo que tenía Pero no era necesario Entonces eso me hizo perder La partida ¿Vale? Es por eso que la puse Para que vean Que en realidad Siempre se puede perder Solo hay que amaestrar El equipo Y este es uno de los cuantos Que he estado ocupando He estado ocupando varios Así que Si le gusta esta clase de videos De GBL Puedo traerlas más Porque hay varios equipos Interesantes que he estado ocupando Que me han dado bastantes resultados Por ahora estoy en rank 8 Recién llegué hoy día Rank 8 Voy por los 2300 Más o menos Y empezamos ya El camino difícil La rank 10 Nos faltan 700 puntos Para rank 10 Que es bastante Acabamos de empezar Pero quedan unos meses Así que Estamos bien Ahora sí Como siempre Si les gustó este video Y del lenguadito asesino Por favor denle like Y suscríbanse Que me ayuda mucho Y nos vemos en un próximo capítulo De Pokémon GO Chao gente Los quiero ¡Suscríbete al canal!